Mensaje importante. Somos un canal que muestra el beneficio que trae la naturaleza para el ser humano, con plantas, frutas y vegetales saludables. Esto no quiere decir que sustituya la medicina tradicional. Como siempre, aconsejamos que tengas la opinión de un experto o con tu médico de cabecera. Carambolo. Es una fruta tropical. Se caracteriza por contener una buena cantidad de vitamina C y otras propiedades provechosas para la salud. ¿Qué es el carambolo? El carambolo es un fruto en forma de estrella, de color amarillo y verde con una textura translúcida. Es una fruta originaria de Indonesia. El carambolo crece en un árbol pequeño y tupido, con flores color lila que se convierten en largas frutas. Esta fruta se cultiva en climas y temperaturas moderadas, ya que son intolerantes al frío y se mueren. Se consiguen mayormente al sur de India, Australia, Sudamérica, Hawái y Florida. Existen dos tipos de carambolo. El primero es muy duro, dulce. Su sabor es comparado a la mezcla de manzanas y uvas. El segundo es bastante amargo, con la piel más gruesa. El carambolo se puede disfrutar entero y sin pelar, en jugos, cuados, salsas, ensaladas, platillos y postres. También el carambolo es rico en fibra, minerales como el potasio, fósforo y calcio, que son indispensables para el refuerzo de huesos, dientes y músculos. Beneficios para la salud. Gracias a sus altos niveles de vitamina C, es ideal para combatir resfriados y cualquier otro tipo de infección. Además, permite absorber el hierro que los huesos necesitan. El carambolo actúa como un antioxidante natural, que minimiza los efectos del envejecimiento celular. También posee vitamina A, que ayuda a mejorar la salud de la piel, el cabello y la vista. Su pulpa contiene fibra, la cual actúa como laxante, evitando problemas de extrañimiento. Las propiedades antioxidantes de la vitamina A y C hacen del carambolo una fruta ideal para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e incluso varios tipos de cáncer. El carambolo contiene potasio, necesario tanto para transmisión como para la generación del impulso nervioso, para una actividad muscular normal y regulación celular. Vitaminas de complejo B como el folato, riboflavina y piridixina. También están presentes en esta fruta, aportando el desarrollo de varias funciones sistemáticas dentro del cuerpo, como formar enzimas metabólicas. Además, ayuda a prevenir la absorción de colesterol malo o LDL, mientras protege al colon de sustancias tóxicas. Es utilizado en varias regiones de Asia como diurético, como espectorante y supresor de la tos. Las hojas y la fruta han sido usados para prevenir el vómito, el dolor de cabeza para aliviar la varicela y mantener el cuerpo libre de infecciones de parásitos. Las semillas en polvo del carambolo tienen un efecto sedante que ayudan a la relajación y al buen dormir. Investigaciones realizadas Ocho frutas tropicales como papaya, fruta de dragón, kiwi, mango, maracuyá, rambután y el carambolo fueron puestas a prueba en la Universidad Nacional de Indonesia. En dicho estudio, el jugo de carambolo mostró el más potente inhibidor de CYP3A, enzima que metaboliza en el hígado humano. De esta manera, los investigadores indonesios concluyeron que el carambolo actúa como agente antiinflamatorio, el cual además ofrece nuevas posibilidades sobre problemas de la piel. Cabe destacar que el carambolo se distingue por ser rico en antioxidantes y compuestos polifenólicos, un componente que ha mostrado proteger contra ataques al corazón e infartos. Por otro lado, un estudio realizado en laboratorios de la Organización Mundial de la Salud sobre el comportamiento de células de tumor del cerebro y un extracto de las hojas de carambolo reveló que este fruto posee efectos positivos contra células carcinomas en el hígado. A su vez, el doctor en medicina Juan Jorge Saavedra, patólogo clínico y profesor principal del Departamento de la Facultad de Medicina en la Universidad de Trujillo, Perú, realizó un estudio aleatorizado sobre el consumo del carambolo. En esta investigación, los resultados arrojaron que el consumo regular del carambolo disminuye significativamente los niveles de colesterol total y colesterol LDL. Toda la información suministrada en el video anterior es gracias a hierbas y plantas medicinales. Puedes encontrarlos en la página web www.ierbasyplantasmedicinales.com www.ierbasyplantasmedicinales.com